Mateo 1 Estoy feliz y contento, si muero yo o se muere ella, a mi no me importa, que siga la vida, familia, no se preocupen por mi, que yo no les paro a nada, sigan su vida, que la vida será indiferente sin mi, Oliver, te amo y te adoro. Mi niño precioso, que Dios te dé una vida diferente, que todo será diferente sin mi, te amo y te adoro, mi niño precioso. Karina, si yo me muero, lo único que yo le puedo dar, Oliver, es este botón, debe dos mil pesos para la matrícula, tú se lo da él y punto. Oíste, y nada, y nada, la vida sigue, oíste, lucha por tu hijo, lucha, lucha por tu hijo, que es un niño bueno, lucha por tu hijo, que es un niño bueno. Que es un niño bueno, que Dios te ayudara, Dios te ayudara, echarlo hacia adelante, no te preocupes por nada, mi amor. Y Oliver, un niño precioso, míralo, y conservalo, mi preciosidad.